Con el presidente Trump mirando, la jueza Amy Coney Barrett prestó juramento para convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. Haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Ella es una de las académicas legales más brillantes de nuestra nación y será una magistrada sobresaliente en el tribunal más alto de nuestro territorio. Por una votación de 52 a 48 en la noche del lunes, el Senado de Estados Unidos confirmó la devota católica y madre de 48 años para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el mes pasado. Casi todos los republicanos apoyaron a Barrett. Podemos dar otro paso histórico hacia un poder judicial que cumpla su función con excelencia. Pero todos los demócratas votaron en su contra, argumentando que con la votación anticipada ya en marcha, el voto de confirmación está demasiado cerca del día de las elecciones. Además, esta confirmación creen consolida una mayoría conservadora de 6 a 3 en la Corte. La mayoría republicana en el Senado decidió frustrar la voluntad del pueblo y confirmar un nombramiento vitalicio para la Corte Suprema en medio de las elecciones presidenciales, después de que más de 60 millones de estadounidenses hayan votado. Connie Barrett escuchará casi de inmediato casos clave, incluido un litigio sobre la legalidad de la Ley de Atención Médica de la Administración de Obama, que brinda cobertura de seguro a millones de estadounidenses, así como posibles pleitos sobre el número récord de boletas por correo en estas elecciones 2020. Desde la Corte Suprema, Jacopo Luzzi, Voz de América.